Un error técnico en un misil de la Armada de Dinamarca ha llevado este jueves a las autoridades del país a emitir una advertencia afirmando que existía el riesgo de que el misil se disparara involuntariamente pero no explotara, lo que podría provocar la caída de fragmentos en aguas danesas. La advertencia provocó el cierre del espacio aéreo y de una ruta marítima que conecta el Mar Báltico y el Mar del Norte, que es una de las vías marítimas más transitadas del mundo. Las fuerzas armadas danesas especificaron que el error se produjo con un misil Harpoon de una fragata danesa.